¿Cómo te sientes de que Cruz Azul ponga los ojos en ti, en una cuenta? La verdad que no lo esperaba, no esperaba, muchas veces no esperas ese interés, nada en concreto todavía. Señoras y señores, sean bienvenidos a un video más de noticias de la Máquina Cementera. Aquí en Hablemos de la Azul te contamos todo lo relacionado al posible fichaje de Luis Romo con Cruz Azul, ya que el mediocampista mexicano dio sus primeras palabras luego de regresar de la Copa América con la selección mexicana. Incluso le preguntaron específicamente sobre Cruz Azul. ¿Ya se presentó una oferta formal? ¿Cómo va el caso de Alejandro Sendejas? Te contamos todos los detalles aquí en Hablemos de la Azul, así que recuerda darle like a este video porque si no eres un americanista de Closet. Sin más, comencemos con el video. Pero antes de darte todos los detalles de la información, quiero recordarte que si tú quieres participar por una jersey de la nueva temporada de Cruz Azul, tenemos un sorteo activo para nuestra comunidad de Bunches. Esta aplicación en la que tendrás un chat exclusivo de parte de Hablemos de la Azul para hablar de las últimas noticias de la máquina. Es totalmente gratis, solamente tienes que descargar la aplicación y unirte desde el enlace que te vamos a dejar en la descripción del video. Con tan solo entrar ahí ya vas a estar participando y ya si quieres puedes platicar ahí con toda la comunidad celeste en donde platicamos sobre las últimas noticias de la máquina. Así como lo dice el título del video, Luis Romo ya habló frente a las cámaras y los micrófonos sobre el interés que tiene Cruz Azul en ficharlo. Escuchémoslo. La verdad que no lo esperaba, no esperaba, muchas veces no esperas ese interés, intentas siempre estar enfocado en el lugar donde estás. Y nada, motivante, es motivante que haya ese interés de ciertos equipos. Pues la verdad que eso siempre te, pues a lo mejor te llama un poco que estás haciendo las cosas bien y nada, tranquilo. Luis, en todo caso, ¿para ti cuáles serían las propuestas protractivas? En dado caso que sea para ti una opción positiva y benévola al salir de Monterrey. Seguir en Monterrey, no, salir en Monterrey, seguir en Monterrey es lo que yo quiero. Espero poder seguir, la verdad que te lo digo, muchas veces no depende, pero seguir en Monterrey es lo que me atrae ahora. Estar acá con mi familia y nada, seguir disfrutando de todo lo que es estar aquí. Pues bueno señores, ya escuchamos un poco de las palabras al respecto de Luis Romo sobre el interés de Cruz Azul y también ahí añadieron a la Chivas. Y analizamos un poco sus palabras, ya que primero que nada comenta que él está contento en Monterrey y que sus planes de momento es no salir del equipo de los Regios. Algo que es totalmente comprensible a esta altura del mercado. A ver, el futbolista no va a salir a decir que se quiere ir del equipo y demás. Otra cosa va a ser lo que realmente esté pasando detrás de todo este contexto de la posible transferencia de Luis Romo a Cruz Azul. Deportivamente le conviene o no salir del Monterrey. Pues bueno, Monterrey va a jugar también con K-Champions y sobre todo tiene el atractivo de que va a jugar el Mundial de Clubes. Tal vez por ese lado Luis Romo esté viendo la posibilidad de quedarse dentro de la pandilla. Sin embargo, diversas fuentes ya han confirmado que dentro de las propuestas que tiene el mediocampista de rayados sobre la mesa, la de Cruz Azul es la más atractiva, incluso él vería con buenos ojos regresar a la máquina. Sobre todo considerando que en Monterrey trajeron refuerzos pues importantes que posiblemente releguen al banquillo a Luis Romo. Es el caso de Oliver Torres. ¿Qué nos dicen las fuentes al respecto? En el caso de Ike Carrera, ya sabemos que es un insider de suma confianza en cuanto a temas de Cruz Azul se refiere. Nos comenta. Cruz Azul tiene vía libre para avanzar en la contratación de Luis Romo, ya que ni las Chivas ni el América han presentado ofertas formales por el jugador. Esto es bastante importante porque ya se había comentado que incluso las Chivas estaban dispuestos a soltar 8 millones de dólares por Romo y demás. El América, de la América realmente no salió mucha información sobre el interés de Romo, más que eso, que es un interés. Sin embargo, aquí Ike Carrera nos desmiente un poco sobre este rumor que estaba alrededor de que Cruz Azul está ofreciendo 7 millones de dólares por el futbolista de Monterrey, afirmando que la propuesta que Cruz Azul tiene en este momento en la mesa de rayados es menor a esta cifra. Lo que lógicamente a Monterrey no le termina de convencer y por parte de la pandilla esperarían que Cruz Azul subiera su propuesta económica. Otra fuente confiable alrededor del seno de Cruz Azul, en este caso Adrián Esparza, nos comenta que sí, hay avance positivo con el caso de Luis Romo. Y aquí, aparte, nos añade también que de Zendejas, el América primero dijo que no al interés de Cruz Azul directamente. Sin embargo, no está cerrada del todo la posibilidad. Habría que esperar a ver si Cruz Azul termina ofreciendo una cantidad que al América diga imposible negarse a esta cantidad. Y finalmente, Alejandro Zendejas llegue a Cruz Azul. Creo yo, va a depender meramente de si Uriel Antuna termina o no saliendo del equipo. Recordemos que en este momento hay intereses y sondeos por parte de clubes desde Italia. Y yo creo que si se llega a abrir la posibilidad de su salida, irían a la carga con cartera abierta a fichar a Alejandro Zendejas. En fin, señores, es la información que tenemos hasta este último momento en relación al posible fichaje de Luis Romo con Cruz Azul, las palabras del propio jugador sobre el interés de la máquina y cómo va avanzando el caso con este jugador y también Alejandro Zendejas. Pero antes de terminar con el video y un poquito fuera del tema, queremos mandarle un fuerte abrazo a Carlos Alcedo que suponemos está pasando un momento bastante complicado a nivel personal, sin tocar bastante el tema y alejarlo totalmente de lo deportivo. Esperemos que pronto mejoren las cosas hacia él y su familia. En fin, señores, déjenme su opinión de todo esto en los comentarios. Ya saben que como siempre vamos a estar leyéndolos a todos. No olviden dejar su like en este video. Recuerden que si no le dan like son americanistas de Closet y también no olviden ir a participar en el sorteo de la jersey de esta temporada. Yo soy Emilio para Hablemos del Azul y nos vemos en un próximo video. Adiós.